¿Qué es la Sede de la Fundación Cofares? La primera pregunta es obvia, cuéntanos un poquito en qué consiste esta patología. El síndrome de Felamatermi es una condición genética, también se llama delección del cromosoma 22Q13 y está considerada como una enfermedad rara. Este síndrome se da por la pérdida o la mutación del Gensan 3 y en la mayoría de los casos se considera que es una delección de nuevo, es decir, que no es heredada de los padres sino que la división celular, el individuo, el afectado, ya tuvo esta pérdida genética. La pérdida justo es en ese cromosoma 22, en la sección Q13 y de ahí también es un hombre. Gracias, Sara. De todas formas, ampliamos un poquito la información. ¿Cuáles son las principales características de la enfermedad? Pues creo que es una de las preguntas más complicadas. Es un síndrome que se caracteriza porque no tiene una característica común. Cada caso es muy diferente, siempre decimos que cada niño es un mundo, depende mucho de la cantidad de material genético que te falta. Lo que tienen todos en común es que a todos tienen ausencia o mutación del Gensan 3, pero esto deriva en muchas otras cosas. Lo que causa principalmente la ausencia o la mutación de este gen es retraso en el desarrollo, en general en diversas áreas. Una de las principales características es la ausencia o retraso del habla. Es muy común que nuestros niños no hablen o que tengan un vocabulario mucho más retrasado que un niño normal típico. Y entre otras características, pues tienen discapacidad intelectual en diversos grados, tienen también trastornos de desarrollo, pues tienen manos grandes, tienen un crecimiento normalmente acelerado, pestañas muy grandes, manos carnosas, las uñas de los pies a veces displásicas, perdón, bueno, diferentes tipos de trastornos en el desarrollo. Y también es muy común sintomatología autista o también mucha hipordonía, ¿no? O sea, tienen un tono muscular muy bajo y muy débil. En mi caso particular, yo soy mamá de Darío, que es un niño de seis años. Y Darío tiene una dirección muy grande, ¿no? De las mayores direcciones que están catalogadas aquí a nivel desde nuestra Asociación de España. Entonces, todas estas características que te he comentado, pues en su caso están presentes e incluso te diría que en algunos casos son más graves, ¿no? Que es lo que hemos hablado. Para que te hagas una idea, Darío no se sienta, Darío no anda, no habla, por supuesto, solo mete sonidos. Tiene un retraso intelectual grande, tiene una dependencia total. Y luego, aparte de como las afecciones más comunes, pues tiene otro tipo de afecciones médicas que desde la Asociación también intentamos ayudar a las familias, pues el tema de epilepsia, en su caso no, pero hay otros niños que pueden tener linfedemas, en el caso particular de Darío también tiene problemas renales, bueno, tuvo problemas también cuando era más pequeño o que tuvo que llevar un casquito ortopédico, porque pues de tener tanta hipotonía, mi hijo tiene mucha hipotonía, de eso, de ahí su retras motor, pues hacía que su cabeza tuviera displasia. O sea, bueno, tiene diferentes tipos de características y dependiendo de niños, pues hay niños mucho menos afectados y hay niños muy afectados, ¿no? Entonces, como te decía antes, dependiendo de la cantidad genética que les falte, la afectación puede ser mayor o menos. Entiendo que una familia ante los primeros síntomas, pues se moviliza, quiere saber qué le pasa al paciente, ¿cómo es el diagnóstico de la enfermedad? Pues en este caso, la respuesta es muy diferente, ¿no? Como te he comentado antes, como cada niño es diferente, cada niño tiene una cantidad de material genético que ha perdido, el diagnóstico suele variar, ¿no?, de un niño a otro. Lo más normal es que cuando tú vas viendo que tu hijo no avanza, ¿no?, según el desarrollo típico, no tiene un desarrollo normal, pues empiezas a hacer visitas al médico, diferentes especialistas, donde intentan ver qué le pasa a tu hijo y catalogarlo dentro de enfermedades comunes, ¿no? Cuando ya van viendo que no encaja dentro de lo común, pues lo normal es que se crea que tiene un origen genético y ahí es cuando empiezan a hacerte pruebas un poco más específicas. En el caso de mi hijo, por ejemplo, Darío, te diría que de los afectados, que se le diagnosticó más pronto. A los 11 días, cuando él nació, ya se vio que su cuerpo era muy flojo y entonces enseguida le hicieron pruebas genéticas para intentar identificar si el origen era por ahí. Se pueden hacer pruebas de tipo cariotipo, que es un análisis de los cromosomas, y cuando la delección es grande, pues ya directamente, por ejemplo, a Darío, en ese cariotipo, ya se vio que en el cromosoma 22, en la sección Q13, pues tenía esta delección. Se pueden hacer también pruebas más específicas, como el FIS, que es directamente en el cromosoma, y ahí también se confirmó que estaba esta delección, pero lo normal, la prueba más común en la que se diagnostica el síndrome, se llama microarray, y en esta prueba está haciendo análisis de toda la cadena, ¿no?, de toda la cadena de ADN, y entonces se identifica cualquier tipo de pérdida o de delección que se tenga. Aquí es cuando, además, te identifican los genes, ¿no?, que has perdido, y es cuando nos diagnosticaron oficialmente con el síndrome de Felagma del MIR. El diagnóstico puede ser, como en mi caso, a los 11 días, que no es lo normal, puede ser a los 2 años, a los 3, a los 9, a los 20, a los 40, hemos tenido casos. Realmente es una lucha larga, y, bueno, pues yo siempre digo que no sé si es mejor que te lo diagnostico, y que en con 11 días, o con 3 años, entiendo la lucha de los padres que se diagnostican tarde, pero también en los otros con 11 días, la verdad es que fue un shock grande, ¿no?, cuando esta prueba microarray no consigue detectar el síndrome, pero se cree o se sospecha que se pueda tener, habría que ir a otro tipo de pruebas más específicas para buscar mutaciones, ¿no?, que también nos hemos encontrado, como puede ser la secuenciación del ADN. Aunque metemos la respuesta y empezaríamos a hablar de medicamentos huérfanos y similares, ¿existe un tratamiento para la enfermedad? Lamentablemente no hay tratamiento, no hay cura como tal para el síndrome, lo que sí que hay es tratamientos o terapias que ayudan a mejorar algunas de las problemáticas, ¿no?, o que causa el síndrome. Como te decía antes, algo muy común es la hipotonía y la mayoría de los niños sufren, ¿no?, de bajo tono muscular, entonces, todo lo que es terapia física, fisioterapia, masaje infantil desde pequeñitos, toda la manipulación, todo lo que tiene que ver también con la psicomotricidad, tanto fina como gruesa, son niños que tienen muy poca psicomotricidad, equinoterapia, terapias con caballos, todo lo que es estimulación con animales, tanto a nivel cognitivo como a nivel físico, es muy interesante, natación, terapia en el agua, hay muchas terapias diferentes, y, bueno, pues cada niño también va a diferente tipo de terapia según su sintomatología, ¿no? Como te decía, hay diferentes tipos de terapias muy orientadas más a nivel físico, ¿no?, a nivel de mejorar esta hipotonía. En mi caso, por ejemplo, mi hijo va a una terapia que se llama Terasuit, que a través de un traje, que es una especie de neopreno, pues tiene unas cuerdecitas que van tensando y van dando señales a su diferente musculatura, y esto hace o mejora su posicionamiento, que esté más herido, y, bueno, pues ya, por ejemplo, hemos conseguido que se mantenga el pie con apoyos, son pequeños, son avances pequeños, pero, bueno, poco a poco sí que no hay nada que le pueden pedir, por ejemplo, en el caso de mi hijo andar, ¿no?, es un poco trabajo a largo plazo y ir trabajando poco a poco y que él vaya mejorando. Y luego, como otra característica muy común es el retraso o la falta del habla, todo lo que sea tratamiento con terapeutas que vayan enfocados, pues terapia ocupacional para mejorar la comunicación, todo lo que es logopedia, tanto para el habla como para, en el caso de mi hijo, por ejemplo, que no habla, para todo lo que es la masticación, son niños que tienen problemas de traducción algunos, que tienen que comer triturado porque no pueden, no tienen masticación, no tienen tono muscular, le afecta también a la musculatura de la boca, bueno, luego a nivel de comunicación, al principio nosotros, como te decía, nos preocupábamos mucho en terapias motoras, pero luego nos dimos cuenta que realmente la comunicación es muy importante, ¿no?, saber qué le pasa, sobre todo cuando está mal, cuando está contento, pues bueno, todo está bien, le ves feliz, le ves contento, pero claro, cuando algo le duele, cuando llora, cuando no sale el origen de ese mal, pues es cuando te das cuenta realmente que la comunicación es muy importante, ¿no?, entonces, bueno, como hay diferentes niños con diferentes características, hay algunos que incluso con lenguaje de signos, aunque bueno, tienen que tener una motricidad fina, pero pueden llegar a comunicarse, con pictogramas, luego hay otros niños, como en el caso de mi hijo, pues que están trabajando con ratón óptico para poder comunicarse a través de la mirada, bueno, dependiendo un poco de la tipología, todo es un síndrome que como verás es muy amplio, entonces es muy complicado a veces, ¿no?, y los padres tienen muchas dudas porque realmente nos cuesta darle una única solución, ¿no?, a la problemática de su hijo, pero bueno, intentamos más o menos las terapias orientarlas siempre hacia estos problemas más comunes. ¿Por qué es recomendable para los pacientes y para sus familias el pertenecer a asociaciones como la vuestra? Normalmente cuando te dan un diagnóstico de este tipo, ¿no?, una enfermedad rara que incluso la primera vez que te enfrentas al nombre, pues ni el médico que muchas veces que te está dando el diagnóstico conoce el síndrome, ¿no?, entonces normalmente los padres vienen de, pues, de un viaje largo, de dudas, de visitas a diferentes especialistas, y una vez que te dan el diagnóstico es un alivio, pero también, bueno, pues, al final te enfrentas a un momento complicado, ¿no?, pasas por una fase de duelo que dependiendo la familia, pues, dura días, dura semanas, dura meses, dura años, y cuando más o menos lo tienes superado, si se puede superar, pues quizás es el momento en que se ponen en contacto con nosotros, ¿no? Desde la asociación intentamos tener este primer acompañamiento a las familias, en mi caso, cuando hay un nuevo diagnóstico, ponen en contacto conmigo, con el teléfono, con Norma, que es la presidenta, e intentamos, pues, simplemente hablar con ellos, que nos cuenten cuáles son las castellas de su hijo, pero te encuentras muchas veces con gente que tiene muchas dudas, y lo más frustrante es que muchas dudas no se las puedes resolver, ¿no?, o sea, el momento de comunicar que no hay una cura, pues, es un momento complicado, ¿no?, porque siempre que te dan un diagnóstico, pues, crees que vas a encontrar algo que realmente pueda curar a tu hijo, ¿no?, y, pues, desgraciadamente no es así. Entonces, la asociación, al final, es una red familiar, y nuestro objetivo, nuestra misión, es facilitar la vida a los afectados y a sus familias, ¿no?, sobre todo lo que analizamos a través de la investigación, a través del apoyo familiar y a través de la sensibilización. Hacemos diferentes iniciativas, intentamos dar, como te decía, ese apoyo a las familias a través de, bueno, pues, diferentes grupos en redes sociales, sobre todo ponerles en contacto, ¿no?, porque es una asociación que es a nivel estatal, y te encuentras con familias que viven en Mallorca, con familias que viven en un pueblo de Extremadura, que no conocen a nadie alrededor, con alguien que vive en Madrid, y, bueno, es difícil, ¿no?, encontrar a alguien cercano, aproximadamente habrá, no he llegado en cientos casos en España, entonces, realmente es muy complicado poder conocer el síndrome, ¿no?, entonces, poder hablar con alguien que te entiende, que entiende lo que te pasa a ti, lo que le pasa a tu hijo, no sentirte juzgado, ¿no?, porque yo creo que la maternidad ya es una causa de que te puedas sentir juzgado, ¿no?, como madre, pues la maternidad en un caso con un niño así es todavía mayor, ¿no?, entonces, que poder hablar con gente que entiende perfectamente tus sentimientos es de lo más bonito y de lo más importante de la asociación. Luego, por supuesto, todo el tema de la investigación, ¿no?, trabajamos en diferentes proyectos, hemos dado nuestra primera beca de investigación como asociación para investigar específicamente sobre el síndrome, estamos trabajando en estudios clínicos, estamos en proyectos de investigación con ratones, en una universidad en Francia, intentamos movernos también a nivel médico con los principales especialistas, ¿no?, que tienen conocimiento del síndrome, que no es fácil encontrarlos, pero, bueno, pues ya es una asociación que lleva 10 años y la verdad es que, no mi caso, que no llevo tanto, pero los padres que me iniciaron me hicieron un camino muy importante de darles voz a los afectados y de poder tener esta red también a nivel médica que nos pueda dar un poco de apoyo. Intentamos dar a las familias, ofrecer información fiable sobre terapias, sobre diferentes tratamientos y, bueno, pues sobre todo que tengan acceso a esa información y que tengan acceso a través de diferentes acciones que hacemos como, bueno, pues este año, por ejemplo, hemos tenido una convención internacional donde han venido especialistas de todo el mundo a hablar sobre síndrome, sobre los principales avances, dar ese punto de esperanza también, ¿no?, de que no parezca que nos esté investigando sobre el tema, que estamos abandonados, que realmente hay gente que esté investigando y que se preocupa por el futuro de nuestros hijos, aunque, lamentablemente, la ciencia va rápido, pero no todo lo rápido que nos gustaría a los padres, ¿no?, de niños afectados. Y aparte de tener esta beca de investigación o de intentar hacer diferentes tipos de investigaciones o desarrollos, también tenemos proyectos que ayudan al día a día a las familias, ¿no? Hemos hecho un proyecto con el FASAC que es para todo el tema de comunicación aumentativa, para intentar que algunos niños se puedan comunicar con dispositivos electrónicos. Tenemos todo un sistema también de SIO, de servicio de información y orientación, donde un especialista, pues, ayuda a las familias que intentan, tanto a nivel de orientación, un poco para lo que hablamos antes, ¿no?, de asumir el síndrome, también todo el tema de, pues, acceso a ayudas, a temas de burocráticos como discapacidad, todo lo que tienes que organizar, ¿no?, porque todo lo que va alrededor de un diagnóstico, ¿no?, no es solo el diagnóstico en sí, sino toda la rueda que tienes que empezar a poner en marcha a nivel de papeleo y a nivel burocrático, que también es complejo y te sientes un poco desorientado. También estamos poniendo en marcha un proyecto de apoyo psicológico que queremos que es importante y queremos poner en marcha. Y estamos en la asociación también en un momento de mejora a nivel digitalización, gracias a una ayuda que hemos obtenido con fondos europeos, y estamos intentando poner en marcha una web, una app, que el objetivo al final es dar ese servicio a los padres, que tengan una información, como te decía antes, fiel, y sobre todo que pueda ser útil, ¿no?, para su día a día, para informar sobre las diferentes casuísticas de su hijo, ingresos, etc., y que, bueno, pues, que les pueda valer para luego a la hora de enfrentarse a cualquier otro tipo de problema médico, pues, poder tener toda esa información registrada. Siendo COFAR es una cooperativa propiedad de más de 12.000 farmacéuticos comunitarios, ¿qué ayuda específica se puede prestar desde la farmacia comunitaria a estos pacientes? No hay una cura como tal, no hay un fármaco que nos pueda valer para curar la enfermedad, pero, bueno, las farmacias comunitarias, al final, son una gente más a nivel social, a nivel médico, entonces, bueno, pues, simplemente poder centrar en esa personalización, en esa atención, es muy importante para las familias, ¿no? Te hablaba antes de sentirnos juzgados, y, bueno, pues, es complicado, ¿no? Al final, son niños o son pacientes que roban miradas, eso es así, es inevitable, entonces, muchas veces, la sensibilización, el ir a un establecimiento y que realmente entiendan, puedan comprender, sean cercanos, bueno, pues, para nosotros con eso es suficiente, ¿no? Bueno, todo lo que sea también ayudar a nivel comunicativo, pues, no sé, por ejemplo, con pictogramas, bueno, pues, podría ser una opción, ¿no?, que a través de las farmacias nos puedan ayudar para comunicarse, ¿no?, con los niños. Y, bueno, pues, luego simplemente ser un agente más dentro de esta red de sensibilización, intentar dar apoyo a la investigación a través de colegios farmacéuticos, y formar parte, ¿no?, de lo que nosotros somos, de esta red asociativa que intentamos sensibilizar, dar información, que se conozca, y que, bueno, pues, que las enfermedades raras dejen de ser tan raras, ¿no?, que es el objetivo principal. Bueno, Sara, agradecerte personalmente, tanto la información que nos has dado, profesional, sobre el síndrome de Fela Marderni, como tu experiencia a nivel personal, cofares somos una cooperativa formada por 12.000 socios, pero que llegamos de manera diaria a 15.000 farmacias en toda, desde el grupo cofares en toda España, y es un poco lo que nos ha contado Sara, desde la farmacia comunitaria, diariamente hacemos por todos los pacientes de todo tipo de patología, incluso en muchos pueblecitos pequeñitos, que también lo ha comentado Sara, el farmacéutico es el único profesional sanitario que existe en esa España vaciada, en esa España rural, o sea, que el farmacéutico que esté formado y que esté informado sobre estas nuevas patologías o sobre estas patologías que ahora empezamos a conocer más en profundidad, es importante a todos los niveles. Así que muchas gracias, Sara, esperemos que te hayamos tratado bien y te dejo cerrar a ti la entrevista. Nada, gracias a vosotros. Para nosotros como asociación, para mí, como madre de afectado, es muy importante poder darles voz, que además, bueno, pues es algo muy bonito que siempre intentamos desde la asociación, ya que ellos tienen esta ausencia de retraso del habla, pues intentamos nosotros darles esa voz que les falta y agradeceros tener este espacio y poder explicaros nuestra experiencia, nuestra misión como asociación y llevar un poquito más allá esta enfermedad rara para que, como te decía antes, pues cada vez sea menos rara y podamos estar menos jurados, menos vistos de aquella manera tan extraña o tan rara y poder llegar más allá y a más público, a más familia, a más sociedad e intentar que la investigación siga fluyendo y que nos se acuerden de estos afectados que no somos tan conocidos, pero que lo necesitamos como cualquier otro. Pues desde la Fundación COFARES, en lo que podamos colaborar con vuestra asociación y para dar a conocer o apoyar a los pacientes con esta patología, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias.